Hola, hoy voy a preparar un postre italiano conocido internacionalmente, un tiramisú. Vais a ver que es un postre muy fácil de preparar, solamente hay que tener algunas precauciones que ahora os explicaré. Quiero daros la bienvenida a mi canal, recordad suscribíos y seguidme en redes sociales que siempre hay otras cositas y otras recetitas y bienvenidos al paraíso. Este postre tan delicioso, tan fresquito para estas tardes de verano o noches de verano después de una buena cena o una buena comida o incluso, bueno, pues si lo lleváis en una nevera bien protegido para llevaros al campo o a la playa. Y hablo de las precauciones porque vamos a utilizar huevo crudo, muy importante pues que o bien compréis huevo pasteurizado, que es una de las posibilidades, o estéis bien seguros de que los huevos son muy frescos y que no están contaminados, por supuesto. Yo tengo mis huevos de blanquita y nieves, antes de abrirlos los voy a lavar bien con jabón para evitar cualquier contacto de la cáscara con el interior. No pasa nada, se pueden lavar, ya os lo expliqué, pero solo justo en el momento de utilizarlos. De ellos vamos a necesitar dos huevos y una yema, 130 gramos de azúcar, 300 gramos de bizcochos de soletilla o bizcocho plancha, también podéis utilizar si quisierais haberlo hecho en casa, tenemos esa posibilidad, pues bizcochos 300 gramos, 300 gramos de café fuerte, solo y frío, y vamos a necesitar aproximadamente 20 gramos de cacao puro para espolvorear, pero solo en el momento de que lo vayamos a consumir, en el momento de ponerlo en la mesa, porque si no se humedece y queda feo. Y lo más importante, lo que da el sabor y el valor real al tiramisú, el queso mascarpone. Y os voy a contar que, para mí, probados muchos tipos de queso comprados en supermercado, el de Hacendado, el de Mercadona, es el que me da mejor resultado. Otros quesos vais a encontrar que se os diluyen, se deshace, se queda como muy líquido a la hora de montar el tiramisú y no quedan bien. Con este tendréis un resultado fantástico. Vamos a empezar. Vamos a colocar la mariposa en las cuchillas, ya sabéis hacerlo, que os lo expliqué aquí, y ponemos el azúcar, y los dos huevos y la yema. Ya, como os decía, con mucho control, muy lavado el huevo antes, no quiere decir para nada que los huevos estén contaminados, pero bueno, todas las precauciones siempre son pocas. Y vamos a programar 6 minutos a velocidad 4. Ya tenemos los huevos y el azúcar perfectamente batidos. Fijaos que blanquito y espumoso nos queda. Y vamos a añadir ahora el queso. Como os decía, mi recomendación es que utilicéis el de la marca Hacendado. Y lo vamos a poner, sin quitar la mariposa, dentro del vaso, 500 gramos de queso, mascarpone. Y vamos a batir 30 segundos a velocidad 3. Y ya está. ¿Veis cómo queda súper cremoso y nada líquido, que es lo que nos interesa? Muy bien. Pues vamos a sacar ahora la mariposa, mirad. Cremosito, cremosito. Voy a aprovechar y pruebo. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y hoy voy a utilizar dos moldes en lugar de uno. Voy a ponerlo en dos moldes porque así uno lo meteré en el congelador. Y ya lo tengo listo para la semana que viene o para cuando me apetezca, en cualquier momento, consumirlo. Por supuesto, sin añadirle el cacao, que se lo pondremos en el momento de servir. Vamos a ir preparando y lo que tenemos que hacer es, con las oletillas, vamos a mojar en el café y colocamos una primera capa. Que se empapen bien, pero tened cuidado de que no se rompan. Si las dejáis que se beban todo el café, se ponen muy nerviosas las oletillas y se deshacen. Podéis utilizar café descafeinado para aquella gente que no quiera tener problemas de nerviosismo. Bueno, vamos a ir poniendo así capa de soletillas y ahora vamos a poner crema. Ya veis, una crema fantástica y ponemos una primera capa. Si veis que os lo facilita, podéis meterlo en una manga pastelera y así, más fácil, como hicimos con la tarta de la abuela. Si no la probasteis, tenéis que hacerlo. Ponemos otra segunda capa. Más café. Voy a alisar un poco con la cuchara, que me resulta más sencillo al ser el molde pequeño. Y ya tenemos prácticamente preparado nuestro tiramisú. Súper sencillo. Lo vamos a poner ahora con papel de film y lo mantendremos en refrigeración unas 5 horas por lo menos. O sea, debemos hacerlo al menos el día anterior para que esté mucho más rico. Después, cuando hayan pasado esas 5 horas, le echaremos el cacao y ya lo podemos servir. Voy a preparar también el otro que voy a meter en el congelador y listo que listo. Fijaos, muy importante, muy importante, que esté siempre en refrigeración. Por lo que decíamos que como tiene huevo crudo, pues desde luego si hubiera cualquier microorganismo por ahí pululando, al estar refrigerado, pues no va a procrear, no va a sobrevivir, no va por lo menos a criar más. Entonces, muy importante, tener todas las precauciones de higiene y seguridad alimentaria. Voy a cubrirlo con papel de film y a la nevera. Pasadas unas cuantas horas en la nevera, en refrigeración, vamos a proceder a servir nuestro tiramisú. Tengo aquí este otro que va al congelador y dentro de unos días lo sacaré. Simplemente espolvoreamos de nuevo con cacao y ya podemos consumir con total seguridad. Vamos a quitar el plástico y como veis, pues está muy cuajado, lo que os decía, de la ventaja de utilizar este queso. Y ahora, con un colador, cogemos un poquito de cacao y lo vamos a espolvorear por encima. Y ahora es el momento de probar. Vamos a ver el resultado. Gustando el café, gustando el queso, esto es una pura delicia. Yo soy mi cafetera, ya lo sabéis, que siempre me gusta preparar cosas con café. Y está fresco, jugoso y delicioso. Como veis, es muy sencillo de hacer y espero que os animéis a prepararlo. Siempre teniendo la precaución de guardarlo en refrigeración o en congelación, como vamos a hacer con este otro. Un montón de raciones, veis, aquí tenemos varias raciones, por lo menos para cuatro personas, sin ningún problema. Con lo cual, al menos sacamos ocho. Y si sois muy golosos, bueno, pues podéis repetir. Espero que os haya gustado y que aproveche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!